Tenemos que ponernos al día de lo que ha sucedido este fin de semana en el mundo porque hay un tema que mantiene hoy en vilo pues ya de una manera importante a muchos gobiernos y a mucha población en todo el planeta por lo que está pasando en China a partir de China con el tema del coronavirus. Les voy contando qué sucedió este fin de semana. Por lo pronto les tengo que actualizar que este fin de semana el presidente de China Xi Jinping reconoció por primera vez desde que estalló la crisis por el coronavirus que se está acelerando el proceso de contagio y de complicación y colocó a China, así dijo su presidente este fin de semana, en una situación grave. Y cuando Xi Jinping con toda la rigidez que tiene el sistema político de China sale a los medios y dice las cosas están graves es que debemos entender que están muy pero muy graves. En tanto las autoridades allá en Beijing ordenaron paralizar a partir de este domingo todo el servicio de autobuses interurbanos hacia y desde la capital en China en un intento de contener el brote. Se suspendieron las funciones de teatro, de cine, están prohibiendo en algunas, en algunos casos la circulación vehicular, pero se tomaron ya medidas para tratar de aislar a la capital de China y evitar que el contagio llegue a la zona. La medida está afectando ya a millones de chinos viajeros que entran y salen de la ciudad porque recordemos en ese país están a la mitad del fin de la semana del año nuevo lunar y es para ellos pues entendámoslo con el símil de nuestros festejos de Navidad. Ellos están en sus festejos de año nuevo. Entonces es una semana pues de muchas actividades, de mucho viaje, de mucha movilización, de millones que hoy se ha tenido que detener. Hay incluso pues restricciones para lugares públicos. La gran muralla china está prácticamente cerrada. Los centros de diversión en China están prácticamente cerrados con las afectaciones económicas que esto tiene, pero no solamente es un tema de afectación económica. Vamos ahora y por lo pronto al tema de salud, que es lo que ocupa hoy a China y también ocupa ya a muchos países en el mundo. Les cuento por qué. Las estadísticas son absolutamente frías, son números y revelan la dimensión, el tamaño de la crisis. Al menos la que el gobierno de China ha revelado hasta el momento. Del sábado al domingo, el gobierno chino tuvo que aceptar que se elevó el número de casos de contagio por SARI, así se le ha comenzado a llamar ya entre la comunidad científica al síndrome de infección respiratoria aguda severa, esto que se ha conocido también como la neumonía de Wuhan y el coronavirus. Así que este es el más reciente brote de neumonía por coronavirus que creció 50% solo el fin de semana, supera ya los 2.800 casos de contagio y van hasta el momento, hasta el momento. Información oficial de China, 81 muertos. El ministro de salud de China, Mao Xiaowei, dijo ayer domingo sin dar mayores detalles que el patógeno, el coronavirus, el famoso 2019-NCOV, es un patógeno peligroso, mucho más de lo que parecía al principio. Otra cosa también que ha sucedido en las últimas horas, la Organización Mundial de la Salud esta mañana corrigió de moderado a alto el nivel de riesgo para el mundo por la propagación del coronavirus 2019-NCOV. En el texto, el organismo reconoce, la Organización Mundial de la Salud reconoce lo que tanto nos preguntamos la semana pasada. ¿Por qué razón, ante la evidencia de lo que estaba sucediendo en China y en el mundo, la Organización Mundial de la Salud se detuvo a considerar que hubiera una alerta internacional? Y ahora reconoce, la OMS, que hubo un error en los reportes publicados desde el pasado 23 de enero que colocaban el nivel de riesgo en moderado. Han reconocido un error y han hecho el ajuste a alto el nivel de riesgo de propagación. No hay todavía una declaratoria de pandemia. No es el caso todavía. La OMS ha reconsiderado su postura para que sea un nivel moderado a alto el nivel de propagación, la posibilidad de propagación en el mundo. La otra gran preocupación que ha surgido este fin de semana es que a partir del seguimiento de los casos que se han detectado allá en China, lo que se descubrió es que una persona que contrajo el virus puede transmitirlo a otra persona antes incluso de que aparezcan los síntomas. Y esto es lo que le ha puesto el acento de preocupación a las autoridades sanitarias chinas, una vez también que han identificado que el posible periodo de incubación de la infección oscila entre 1 y 14 días. Es decir, tampoco hay certeza de cuánto tiempo tarda desde que una persona adquiere el virus hasta que desarrolla los primeros síntomas. Pero lo preocupante, subrayo, insisto, que encontraron es que se puede contagiar el virus sin que la persona que lo contagia, sin que el portador tenga algún síntoma de que está enfermo. Este fin de semana también comenzaron a circular a pesar del cerco de información que hay en China por parte del gobierno. Recordemos que el gobierno ya tiene la capacidad y tiene además la facultad de bloquear el Internet y temas en el Internet a la libre decisión del gobierno. Bueno, pues este asunto ha sido ahora ya claramente cercado por parte del gobierno de China y se han filtrado, digamos, algunos videos, sobre todo de médicos y de enfermeras, que desde los centros hospitalarios se han grabado y han transmitido, por un lado, pues su experiencia personal de estar en un lugar prácticamente hacinados. Algunos de ellos ya adquirieron la enfermedad y otros están hablando de que hay muchas más personas enfermas de las que el gobierno reconoce, por un lado. Por otro lado, están también advirtiendo de que se han quedado sin los suministros básicos para poderle atención y darle atención a la gente. Hay incluso videos de médicos que revelan los pasillos de los hospitales donde lo mismo hay personas que están llegando a solicitar atención, otros que están ya con la atención y otros que están muertos. Los cadáveres en los pasillos. Insisto, todo esto es parte de lo que se ha filtrado en las redes sociales ante la negativa del gobierno de China de que se dé a conocer esta información. Ante el evidente colapso de los servicios de salud en Wuhan, el gobierno central movilizó de urgencia a cientos de médicos militares durante este fin de semana para que sustituyan a los médicos civiles y, además, los médicos militares contribuyan a tener control en las ciudades que han sido cerradas. China informó que están intensificando los esfuerzos para evitar la propagación del virus, lo que incluye la cancelación de grandes eventos. Ya se los comenté hace un momento, pero además, según el diario del pueblo, el científico Xu Wenbo, del Centro de Prevención y Control de Enfermedades, informó que el organismo se encuentra desarrollando una vacuna en contra del coronavirus, luego de que finalmente lograron aislar con éxito la primera cepa del virus. Así que, por lo pronto, y con la información científica que tienen disponible, pues hay la posibilidad de que esto así sea. Mientras tanto, pues hay en el mundo un verdadero drama por las personas que en China están tratando de salir. Hay cinco mexicanos, cinco mexicanos tratando de salir de Wuhan y de regresar a México. No lo han conseguido. La Embajada de México en China y la Secretaría de Relaciones Exteriores han informado que están haciendo todo lo posible para sacar a los mexicanos de ahí. Fuera de China, por el momento, se han registrado hasta el momento ocho personas infectadas en Tailandia, cinco en Taiwán, Estados Unidos y Australia, cuatro en Singapur, Malasia y Corea del Sur, tres en Francia y Japón, dos en Vietnam, uno en Canadá, Nepal y Camboya. Son los casos que han sido confirmados fuera de China. En México, siete casos de sospecha fueron revisados desde la semana pasada. Los siete fueron desestimados. Es el escenario que hay en este momento con el coronavirus. Y con, insisto, la información oficial, entre comillas, que ha dado el gobierno de China y que ha reconocido el propio gobierno chino, se les ha complicado, por no decir, se les ha salido de control.